Música Muy positiva la valoración porque la comida ha ido muy bien, le hemos estado unas 230, 250 personas, luego hemos podido hacer el cuentacuentos que lo hemos atrasado un poquito porque hacía mucho calor y se ha hecho aquí a la vez que hacíamos el documental de los malos sueños de René Petit que es realmente impresionante. Hacen referencia a René Petit que fue el ingeniero de esta presa, ya está fallecido, que tenía pesadillas con que se pudiera llegar a recrecer esta presa porque él no estaba realmente muy seguro de las condiciones geológicas de donde estaba sentada esta. La gente se ha quedado muy conmovida, al final ha habido un aplauso y luego un silencio de emoción yo creo y de nudo en el estómago. Seguimos a la espera de que se emita la Decreación de Impacto Ambiental y la confederación fue requerida por el Ministerio para que aportara información adicional. El plazo acababa en abril, pidió una prórroga y se le concedió hasta mediados de julio. Las sensaciones son buenas, si ha pedido una prórroga, si necesita más tiempo es porque el trabajo quizás antes no estaba tan bien hecho como ellos pensaban, había muchas cosas en el aire. Creo que se demuestra que tenemos razón en muchos de los argumentos que exponemos y tendrán que defender su postura. Me parece una injusticia que se haya planteado todo lo de la plataforma y que nos esté haciendo caso a la gente que vive aquí, a las alternativas que están dando y todo eso. Aparte me gusta un montón ver a todo el pueblo movilizado por esto y también todos los lazos de solidaridad que están surgiendo con otros pueblos y que siendo del pueblo, habiendo disfrutado del río durante tantos años es una responsabilidad ahora también dar la cara por eso. He transmitido a todos la negativa del pueblo, no solamente del pueblo sino también de los pueblos de alrededor que disfrutan del río la negativa a este despropósito de la presa. Pues eso, estamos a la espera, nosotros vamos a seguir con la lucha, vamos a seguir peleando vamos a seguir haciendo acciones y donde haga falta y tenemos mucha esperanza en que al final todos los estudios que se hagan nos den la razón. Yo creo que se acerque gente y que colaboren también con todo esto a través de venir a los conciertos y también que así lo conozcan y puedan estar enterados de lo que pasa y participar en otras cosas que se hagan. Y bueno, y ahora con los Bucardos disfrutando de la música, del baile y ya un poco más festivo que la verdad después del documental que es bastante duro, se agradece un poquito de música para relajar y para volver a empezar y a seguir con la marcha.